Hola, soy Jorge Cuadros, director del laboratorio de la clínica FIS Madrid, doctor en ciencias biológicas y máster en hipnosis clínica. Bienvenidos a FIS Madrid Himnos, el podcast de hipnología y desarrollo personal de la clínica FIS Madrid. En programas anteriores hemos estado discutiendo de forma ya extensa de ese famoso dilema, el estado hipnótico, el dilema estado no estado. ¿La hipnosis es un estado de conciencia diferente o es simplemente como estar despierto, solo poco diferente de estar despierto? Ya hemos dicho que nosotros defendemos que el estado hipnótico es un estado de conciencia diferente y que hay evidencias científicas en este sentido y os prometí que en algún momento hablaríamos de estas evidencias científicas. Hoy os traigo un artículo que yo personalmente ya considero clásico. Es un artículo publicado en 2009 en la revista Consciousness and Cognition de McGeehan, Masoni, Veneri y Kirsch. Y a mí me resulta especialmente interesante este artículo porque Irving Kirsch ha sido uno de los defensores más importantes de la teoría del no estado. Y en este artículo es un artículo que como os decía considero realmente interesante porque cuando se trataba de distinguir si una persona en hipnosis estaba en un estado de conciencia diferente en realidad, en años recientes, en la primera década del siglo XXI, se utilizó herramientas modernas, potentes, como en este caso la resonancia magnética funcional para ver cómo cambiaba la actividad cerebral en hipnosis. Pero resulta que los defensores del no estado afirmaban que estos cambios en la actividad cerebral provocados en hipnosis podían ser resultados simplemente de las tareas asignadas en las sugestiones hipnóticas. O sea, los cambios cerebrales provocados por las tareas que se le encargan a una persona hipnotizada mediante una sugestión hipnótica. Entonces, para los defensores del no estado, pues estos cambios en las actividades cerebrales provocados por estas sugestiones hipnóticas no demostraban la existencia del estado hipnótico. Y sin embargo, en este estudio de McGeón y colaboradores en el que participa Irving Kirch, utilizan una aproximación realmente original, muy interesante, y es trabajar con personas en estado de reposo, puesto que las personas en estado de reposo ponen en marcha el funcionamiento de lo que se denomina la red del modo por defecto. La red del modo por defecto es una parte de la corteza cerebral que está activa cuando la persona está en reposo. Forman parte de esta red del modo por defecto, por ejemplo, la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal, dorso-medial. Son zonas del cerebro que se han relacionado con la hipnosis. Y resulta que, entonces, personas en reposo en las cuales la red del modo por defecto está activa, característica del reposo, pues resulta que a estas personas, en un experimento controlado, a estas personas sin saberlo, sin saberlo, se les indujo una hipnosis, a personas además altamente hipnotizables, se les indujo una hipnosis, pero sin sugestiones hipnóticas. Quiero decir que sin administrarles sugestiones para que realizaran tareas específicas, simplemente se les indujo la hipnosis en estas personas altamente hipnotizables y los investigadores encuentran que la actividad de la red del modo por defecto disminuye sin incremento de ninguna otra zona de la corteza cerebral. Es decir, a una persona se le hipnotiza, a una persona altamente hipnotizable se le hipnotiza, no se le asigna de momento ninguna tarea, ninguna sugestión hipnótica más y la red del modo por defecto disminuye su actividad, y no se incrementa la actividad cerebral en ninguna otra zona del cerebro. Por lo tanto, como resultado de este estudio original, por primera vez se demuestra esta capacidad del cerebro para modificar su actividad, reducir la actividad de la red del modo por defecto, después de una hipnosis, por la hipnosis. Entonces, esto yo personalmente lo considero una evidencia, una evidencia más en favor de la existencia de este estado de conciencia diferente. Tengo que decir que en la discusión los autores mismos dicen que no estarían demostrando la existencia del estado hipnótico porque no conseguirían demostrar una relación causal entre el estado hipnótico y un aumento de la capacidad de respuesta a las sugestiones. En fin, yo creo que los autores, como decía antes, pertenecientes a un equipo que ha llevado durante muchos años defendiendo la teoría del no-estado, pues no se encuentran satisfechos con los resultados, o sea, intentan ser estrictos, digamos, en el sentido de que consideran que, estamos hablando de 2009, consideran que aún no habrían conseguido demostrar la existencia del estado hipnótico, pero yo sí creo que es una evidencia muy importante. Únicamente poniendo a una persona en hipnosis hay un cambio en la actividad cerebral únicamente en las personas altamente hipnotizables porque también lo hicieron con personas poco hipnotizables y los resultados son diferentes. El comportamiento de las personas poco hipnotizables es completamente diferente. Eso es algo que también deberíamos comentar, discutir en otro programa, lo haremos. Pero, insisto, una inducción hipnótica, únicamente una inducción hipnótica sin ninguna sugestión, sin ninguna otra tarea asignada a la persona en hipnosis modifica la actividad cerebral, en este caso disminuye la actividad de la red del modo por defecto y yo considero que esto es una evidencia más, una de las primeras quizás, a mi modo de ver, contundentes en favor de la existencia del estado hipnótico. Nada más por hoy y solo recordarte que si lo deseas puedes contactar conmigo a través de nuestra página web metaformadrid.com metafourmadrid todo seguido o a través de twitter arroba cuadros jorge Un saludo cordial Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando llegue el ocaso Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando me encuentres solo Quiero que estés conmigo Cuando no haya el aplauso Cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso Quiero que estés conmigo Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Y vida Cuando llegue ese momento No habrá penas ni tristezas No habrá envidia ni rencores Solo sé que mis amores Siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el silencio Mi amor Siempre conmigo Cuando no hayan aplausos Mi amor Siempre conmigo Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Y vida Cuando llegue ese momento No habrá penas ni tristezas No habrá envidia ni rencores Solo sé Que mis amores Siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el silencio Mi amor Siempre conmigo Cuando no hayan aplausos Mi amor Siempre conmigo Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Gracias por ver el video.